No sigo más para su miedo ¡Eso! Yagüirito, mi amigo mío No sigo más para su miedo ¡Escucha! Así puedes hacer chiquito No sigo más para mi amigo ¡Oye, Yagüirito! Así puedes hacer chiquito No sigo más para mi amigo ¡Oye! ¡Ale, Flanco! Dime si eso es verdad ¡Ale, Ale! La experiencia lo dice La piedra del río por ser redonda No sirve para nacimiento Así son las mujeres de este tiempo No sirven para matrimonio Por eso Chiquituba, nada más Eso es lo que tú dices ¡Ale, Flanco! ¡Vamos, Yagüirito! Mañana cuando me vaya No vayas a andar llorando ¡Escucha! Mañana cuando me vaya No vayas a andar llorando Te subirás a la puerta al viento Te subirás a la puerta al viento ¡Ahora! Te subirás a la puerta al viento Te visitarás a la puerta al viento La piedra del río por ser redonda al viento ¡Ale, Flanco! Me va a la puerta al viento La piedra del río por ser redonda al viento Con el que nace en tu cama, como dice la abuela, que dijo, animal que nace en mi corral será mío pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Felizmente ahora se compra antes de la rama, ajá! Ahora todo es práctico, así decir de nada más. Vamos, el que dicen las solteras, el que dice, ¿dónde están las solteras? Hoy no hay solteras voluntarias para el servicio militar urgente, hoy, y eso es otra cosa, comenzando de esta noche, claro. En un vaso de cerveza quisiera tomarte el dedo, en un vaso de cerveza quisiera tomarte el dedo. Venemos para morirme, ayudarte por las lloras. Venemos para morirme, ayudarte por las lloras. Yo no sé ni cómo ni cuándo tú llegaste hasta mi corazón. Yo no sé ni cómo ni cuándo tú llegaste hasta mi corazón. Yo no sé ni cómo ni cuándo tú llegaste hasta mi corazón. Yo no sé ni cómo ni cuándo tú llegaste hasta mi corazón. ¡Escucha, escucha! Un besito de cerveza, dime a él, quisiera tomarte el dedo. ¿Por qué? Por culpa de que el grato y el dulce. ¡Oy! Seguramente están hablando de ti, mi compadre. ¡Ale, blanco! Ahora te dirás. En Larabos no existimos falsos, en su caso. Ahí todos somos sinceros. Así es más fiel que el guabao. ¡Oy! Yo no tengo mal de mal de mal de. Soy solita y el padre lo amo. Yo no tengo mal de mal de. Soy solita y el padre lo amo. Yo no tengo quien te diga no me expreso que estás mami. Yo no tengo quien te diga, porque yo me asco el que soy Pobrecito mi corazón, porque en tanto se inspirará Y sofre, si me quedo, y sofre, si me amará Pobrecito mi corazón, porque en tanto se inspirará Pobrecito mi corazón, porque en tanto se inspirará Y sofre, si me quedo, y sofre, si me amará Pobrecito mi corazón, porque en tanto se inspirará Y sofre, si me quedo, y sofre, si me amará Así es el amor, a veces se pierde, a veces se gana Y donde estarán hoy en Palomares, si me estará Con 50 niños, los nacionalis del Perú ¡Alejamos! ¡Ahora sí! En una noche en la luna, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol ¡Alejamos! 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 ¡Alejáis! En una noche en la luna, en el sol, en el sol, en el sol, en la nelecio Y si pa' tu juramento hay un fin La promesa Decías que me querías, decías que me amarías Me tiró todo el amor, vamos a ver Escucha, escucha Decías que me querías, decías que me amarías Me tiró todo el amor, vamos a ver Nuestro cariño ha sido como una rosa en capullo Que son naturales los días y la noche amanchicada Escucha, dice Nuestro cariño ha sido como una rosa en capullo Que son naturales los días y la noche amanchicada Decías que me querías, decías que me amarías Me tiró todo el amor, vamos a ver Que son naturales los días y la noche amanchicada Decías que me amarías, decías que me amarías Me tiró todo el amor, vamos a ver Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más Pasándome en lo bueno y ya no me verás más ¡Así! ¡Así! ¡Arriba ya, amigos! ¡Arriba! ¡Failando! 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 ¡Ah! ¡Y salud! ¡Una cervecita, por favor! ¡Para cada vez más! ¡Qué rica que está la cerveza! ¡Vamos para tomarse ¡Catititita de la noche! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Venamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Así! 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 ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Guapita, guapita, guapita, guapita! ¡Cobrecito! 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 ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Mirante todos los cerveceros! ¡Salud muchachos! ¡Salud con la cervecita! ¡Cobrecito!